Juan Rojas Buenas tardes amigas y amigos estamos en la casa del señor Juan Rojas hoy día se va a llevar a cabo un evento muy bonito muy espectacular y lo vamos a disfrutar los aretes para la vaca y usted que esta haciendo? esta cociendo y donde esta pal toro? la pizca el roson ese es para los toros ese es para la vaca para la lompa vaca ese es para la lompa vaca ese es para la lompa vaca no tiene cachupe ah entonces le tienen que poner al cuello cuando tiene cacho esas son las combitas las combitas vamos a poner y como siempre acá la comida yo creo que la comida ya esta casi lista muy bien vamos a esperar ya vino la tinga ya va a venir corneta arpa corneta arpa y empieza el la herramza avisando a la gente que aquí hay una actividad ya 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 que hay que poner que hay que poner a los a los dueños del del ganado él es Juan Rojas el dueño de del grupo de del ganado que vamos a hacer ahora la herranza buenas tardes señor Juan desde cuándo es esta costumbre de hacer la herranza desde el abuelo bisabuelo hasta la costumbre y en este tiempo lo más también hace la herranza desde agosto no más de ahí ni tampoco antes también no puede ser el medio agosto yo he visto que ya tienen los aretes ya tienen las cositas que le van a poner a la frente algo más le hacen a los animalitos si marca ponemos lo cortamos el orejito la señal el cacho que tiene culpiagos hay que cortar eso entre ellos se maltratan exacto para que no se lastimen si para eso es esa es la costumbre que tenemos el kiwi que acaban de ponerle solamente se le pone a los propietarios del del ganado si ajá a los dueños, propietarios, hijos que tienen vaquita que tienen vaquita no te puede poner muchas gracias en la misma familia o hay dos grupos este es el mío todito? este es mi papá ay 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 mira como se cuadra y eso que no tiene cacho no 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 ¡Suscríbete al canal! Nos vemos que la herranza es de tus padres y de tu hermano, ¿cierto? Exactamente. ¿Esto se hace todos los años? No, se hace de cada dos años. Es obligatorio de dos años. Ok. ¿Siempre se hace en casa o también se puede hacer en la chácara? Sí, se le hace en dos. ¿En cualquiera de ellos? Sí, en cualquiera de ellos en dos oportunidades, claro. Ok. ¿Y los que no tienen vaca no pueden llevar el...? No, es claro. Claro, así un familiar, sí, claro, te lo puede... ¿Lo puede poner? Sí, sí, participa también. Ok. Muchas gracias. Ya, muy bien. Hasta luego. Con todos, saludos. Van a bendecir las sogas con las que van a acoger al ganado. Esta es la mesa. Sí. Donde está el yampu, están las flores, la vela y todas las cositas que van a poner a los animales. La vela y todas las cositas que van a hacer es algo sagrado, algo importante y para un buen futuro de los ganados. ¡Vamos a ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se deja poner, se dejó agarrar, está tranquila. Ya sabe, no es la primera vez que pasa por esta situación. Ya le han puesto un aretito, ahora le van a poner el otro. ¿Por qué algunas vacas le han puesto más aretes? Es el cariño de las vecinas que vienen. O sea, ustedes arman uno, pero si viene más, ustedes le ponen. ¿Ve? También, tranquila. Ahí tiene los aretes. Tiene la manga en la frente. Ahora viene lo bravo, lo fuerte, lo grande. Tumbar a ese toro. ¡Wow! Ahora sí necesitan más manos. Ya sabe el toro, sabe que le toca. Está que se cubre entre las vacas. Sabe que le toca. ¿Cómo se llama ese toro? ¡Crescencia! ¡Ah, hermoso toro, Crescencia! Se resiste. Es difícil, no tiene cacho. ¿Cómo se llama? ¿Ya viene, viene? ¡Cá! ¡Ah, ya! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¿Pues eso no hay eso? No, hay que... ¡Hay que arreglarlo! ¡Hay que arreglarlo! ¡Hay que estar acá, no hay! ¡Nomales, cállate, cállate, cállate! ¡Eso va a estar acá! ¡Ay, está acá! ¡Cállate, cállate! ¡Volta, cállate! ¡Ya van! ¡Cállate! ¡Sí, está acá! ¡Swashkulls, cállate! ¡AKEHOMPIN! ¡Sí, está acá! ¡Sí, está acá! ¡Vamos, bugsadi! ¡Voy! ¡Ay, está acá! ¡Assرت! Tienen que amarrarle también los pies para que se pueda tumbar y no se puede escapar. Oh, se sacó. Oh, no. Mucha fuerza. Están haciendo planes como tumbarlo. Dice que le toque, le toque, le toque, le haga movimientos y de repente le mete la aguja. Tienen que ponerle el adorno. Aparte de la señal que le hacen al final. Listo para escapar. Ahí va, ahí va. No siente este coches malo. No siente el animal. Tremendo. Y ahora que le metieron. Se dejó el toro. Qué noble toro. Hermoso toro. Me sintió. No siente el animal. No siente el animal. Siente el animal. Siente el animal. No siente el animal. Se a mí me gusta. No siente el animal. Sua cruz. Se a mí me gusta. Eso es sucia. Es unaructures para comenzar. Lo que nos han venido. A mí me gusta. No hay que ver. Este es el otro grupo del señor Juan Rojas, es más numeroso que el primer grupo que acabamos de verlo y va a entrar otro grupo, miren, van a traer otro grupo. Los aretes que le están poniendo es de una cuya, cuya es una amistad muy cercana al dueño. Esta vaca está muy cariñosa, tiene tres aretes. La vaca está muy cercana al dueño de la vaca. La vaca está muy cercana al dueño de la vaca. La vaca está muy cercana al dueño de la vaca. Bien, el dueño está bendiciendo con el agua. La idea es ahora sacar a las vacas del corral antes que el sol desaparezca. Miren, el sol ya se está yendo. La vaca está muy cercana al dueño de la vaca. El sol ya se está yendo. Váquita, carita blanca. Es Plevi. Plevi, no? Ese es cotizado en limbo. Lindo, ¿no? Lindo, ¿no? Lindo, ¿no?